El municipio toledano de Seseña acoge el primer laboratorio de innovación en sistemas de inteligencia que aportará soluciones empresariales y de seguridad. Que se implante en el municipio de Seseña, un municipio fundamentalmente joven, una empresa de innovación, una empresa además del máximo nivel innovador, creo que supone un antes y un después, no solamente para el municipio de Seseña, sino para todos los que están viendo qué es Seseña hoy en el año 2016. Apostar por las nuevas tecnologías es apostar por la generación de oportunidades y por el cambio de los sectores productivos en España que tanta falta hace y también en nuestra provincia, la provincia de Toledo. Es una gran noticia para la provincia y para una de sus localidades más importantes, como es Seseña, que es la implantación del laboratorio Thinking Helper en nuestra provincia. Thinking Helper Labs va a centrar su actividad principal en la investigación, en el diseño, desarrollo de tecnología dedicada a la producción de inteligencia de alta precisión aplicable en cualquier organización. Estamos ya, de hecho hemos preseleccionado creo ya 15 personas, que ahora durante el mes de marzo y abril vamos a ir contratando a todas y esperemos, si todo sale bien, que de aquí a finales de año estemos en una cantidad de unas 40 personas. ¿Cuál es el perfil? El perfil, la mayoría, es ingenieros, informáticos de alto nivel y luego técnicos especializados, va a haber físicos, va a haber matemáticos. Pues lógicamente vamos a apoyar porque consideramos y creemos que proyectos de ese tipo se los merecía la provincia de Toledo, no nos llegan muy habitualmente, me refiero en cuanto al calado, pero desde luego una empresa que tenga estas características tecnológicas y de innovación muy pocas veces. Eso es de agradecer y es lo que queríamos poner en valor. Al final es tener información real disponible para eso, para tomar decisiones, que es entrar en las compañías y luego potenciar para competir mejor en todas esas compañías donde estamos involucrados. La empresa Thinking Helper Labs, perteneciente al holding Egaus, creará cerca de 40 empleos técnicos y científicos en 2016 y potenciará el ecosistema emprendedor de la región basado en la innovación.